Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, pues de la ronda número 9 del Altivos Norway Chess 2018 os traigo la partida que han disputado Basim Bachelet Graf contra Magnus Carlsen. Ha sido una partida, pues os podría decir, épica, extraordinaria, como nunca habíamos visto, pero no. Va a ser que no. La partida ha sido decepcionante para los aficionados de a pie. Por lo menos para mí, no sé vosotros. ¿Qué vais a pensar después de ver esta partida? Dejádmelo en los comentarios. La partida ha comenzado con E4 de Masin, la ha respondido Carlsen con E5, caballo F3, ha sido una partida muy corta, caballo C6 y alfil B5 planteando una apertura española a Ruy López. A6 ha hecho aquí Carlsen, atacando a ese alfil se ha ido a A4 y caballo F6 de Magnus Carlsen atacando ya al peón E en roque corto y alfil E7 jugado aquí Magnus. También otra variante muy teórica es la que se da con caballo por E4 y después de D4, B5 atacando a ese alfil, alfil B3, D5, D por E5 y alfil E6. Pero como os digo, aquí Carlsen ha optado por la variante alfil E7 para refugiar a su rey rápidamente, D3. Ha jugado aquí Masin Bachelet Gras sólidamente, B5 atacando a ese alfil, se ha ido a B3, D6. Ahora que sostienen este peón, este caballo puede dar el salto a la casilla A5 para atacar al alfil sin el peligro de que este caballo se coma en alguna variante a ese peón CETE. A3 ha hecho aquí Bachelet Gras para darle refugio a su rey ante el inminente salto que se apresura a este caballo a dar. Se ha enrocado con enroque corto poniendo bajo seguridad a su rey Magnus Carlsen y aquí Bachelet Gras ha jugado caballo C3. Aunque lo más conocido, lo más teórico aquí es el caballo a D2 para después de torre E1 llevar su caballo F1, caballo G3, caballo F5, como se conoce en esta variante. Pero, como os digo, ha jugado caballo C3, caballo A5 atacando ahora sí al alfil que se ha escondido como un caracol cuando mete los cuernos bajo el sol en su casita. Alfil A2, alfil E6 confrontando los alfiles y B4 atacando a ese caballo de Magnus Carlsen que prácticamente lo que pretendían aquí las negras es avanzar este peón para luego cobijar su caballo detrás. Pero Carlsen, perdón, Bachelet Gras se adelanta a atacar a ese caballo y ahora todavía no lo retira. Aquí Carlsen lo que hace es alfil por A2 y torre por A2 y ahora sí caballo C6. Alfil G5 ha continuado la partida y caballo G4 confrontando los alfiles, está defendido por la dama también por el caballo. Pero aquí Bachelet Gras ha retirado su alfil y Carlsen ha jugado caballo F6. Alfil G5, caballo F6, alfil G5, caballo G4 otra vez, alfil D2, caballo F6 y alfil G5. Y se han firmado las tablas, los organizadores no querían que se acordaran tablas, pero claro, ante la repetición de jugadas no pueden hacer nada. Pues bien, hasta aquí ha sido la partida. Yo creo que ha sido decepcionante sin ningún tipo de resquicio, de lucha de alguno de los dos oponentes en plena apertura ya firmando unas tablas. Pues no sé qué opináis vosotros. Rápidamente dejádmelo en un comentario, darle me gusta también al vídeo, aunque la partida haya sido así de esta manera. Quería que la vieseis para que opinaseis, que también tenéis derecho no solo yo a hablar aquí, sino que opináis ahí en los comentarios. Eso sí, os dejo aquí dos vídeos que os van a encantar. Si este ha sido así un poco muy like, pues que sigáis viendo aquí en el canal de Rey Dama dos vídeos más. Y no me despido, nos vemos ahí. Eso sí, os mando un gran saludo de corazón a todos, amigos.